Hola, bienvenidos a Huenco, donde hoy vamos a descubrir, realmente es un descubrimiento, un vino de La Classe en Marruecos, un vino elaborado por Alan Grayot, el Tandem 2019. Como ya bien lo saben, el Ródano es mi lugar favorito en Francia actualmente, pero cambio de opinión muchas veces, pero ya tengo varios años metido en el Ródano y en el Ródano uno de mis viticultores favoritos de Croce d'Armitage, sin lugar a dudas es Alan Grayot, me fascina lo que hace tanto en Croce d'Armitage, que lo que hace también en el Bolloré, donde tiene una propiedad que hace un vino espectacular, bueno es más su hijo que lo hace, me encanta lo que hacen allá y tienen también ese proyecto en Marruecos, en unos viñedos ubicados en las faldas de la cadena montañosa de La Classe, que les recuerdo, esa cadena montañosa que hace la diferencia entre el Mediterráneo, este donde vamos a encontrar después Algeria, Marruecos, Tunisia, Libia inclusive, y el Atlas es una cadena montañosa que viene a cortar justamente, es la puerta al Sahara ¿no? al desierto del Sahel. Entonces Alan Grayot, apasionado de bicicleta, es una persona que se visitó Marruecos dando vueltas allá y conoció viñedos y dijo aquí es un lugar para poder hacer vino y creo que podemos hacer algo muy padre, entonces entró con la bodega Tuleb en una colaboración y empezaron a trabajar el Sira, como lo hacen en Croce Hermitage, que les recuerdo, está plantado exclusivamente con Sira. Entonces Alan Grayot desarrolló ese vino con la misma filosofía de la que él trabaja allá en Croce, es un vino originario obviamente de agricultura biodinámica, ¿quién no hace eso hoy? si no es orgánico o biodinámico, ¿por qué hacer vino? ¿verdad? hay que respetar la tierra. Entonces agricultura biodinámica, es un vino que está elaborado igual en tanques de concretos y de madera y luego finalmente pasa en barrica de segundo, tercero, cuarto uso, para poder añejarse entre nueve y doce meses, dependiendo de la añada, en este caso estamos en el 2019. Es un vino que a mí me fascinó, que lo tuve mucho tiempo a Gran Cru en el Copeo y por botella, que le gusta mucho a la gente porque jamás esperaban esto de un vino de Marruecos y era tiempo ya de compartírselos. Entonces, sin más, vamos a pasar a la degustación del Tandem de Alan Grayot en Marruecos 2019. Un 100% Sira. Vamos a pasar a la degustación del Tandem. Ya saben muy bien que la degustación se divide en tres partes, primero la parte visual, segundo la olfactiva y en tercero la degustación en boca. Aquí no tengo referencia de vinos marroquíes, probé algunos de Algeria, Sidi Ibrahim, Sidi Bulawan, Redouan, algunos vinos que tuvieron su época de gloria hasta más o menos los años 60, 70 y luego se fueron un poquito bajando. No quiero decir que tiene algo que ver con la presencia francés en Algeria y en el Magreb en general, hasta las guerras de independencia, porque son un tema un poco oscuro que pues, verdad, no está para lo que pasó ahí. Pero cuando Francia se retira y que Algeria y Tunisia y Marruecos se vuelven autónomos, obviamente hay muchos cambios que se hacen, inclusive en el vino. El tema de la religión puede favorecer o puede apagar la viticultura. Lo vemos, por ejemplo, que puede ir desde Irán hasta el Magreb. Cuando hubo una presencia católica, ayudó mucho al desarrollo del vino porque es uno de los pilares de la religión, obviamente, pues acuérdense que el vino es considerado en la relación cristiana católica como la sangre de Cristo. Y en la religión musulmana hay un tema un poquito más conservador acerca del alcohol que es prohibido. Entonces, cuando la colonización francesa se detiene en esos países, el cultivo de la viña y de la vid también decae mucho porque ahí sí la población recupera su religión ancestral, la musulmana, y deciden entonces parar actividades que antes los franceses hacían porque no les importaba lo que pasaba en su país que estaban colonizando. Nuevamente es un tema que, como todos los temas que tienen que ver con este tipo de historias, que no está padre, pero es parte de entender también el porqué del cómo de las cosas. Se puede hacer vinos de excepción en Marruecos, por supuesto, igual que en Irán, igual que en Israel, igual que en Líbano, porque todos esos países son países históricamente productores de vino, pero temas sociopolíticos o más bien religiosos hacen que se pueden apagar esas regiones o brillar. Entonces, aquí no está prohibido la producción de vino, pero aquí es un concepto o un impulso que viene de alguien de afuera. Entonces, dicho esto, no tuve muchas veces la posibilidad de probar vinos de esa zona, no ser viejas dañadas, como les comenté, de Sidi Bulawan, de Redouan, etcétera, de Sidi Ibrahim inclusive, y ahorita es una degustación muy transparente lo que tengo en la copa sin poder comparar con nada. Lo que sí no voy a hacer es compararlo con el Ródano, porque no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, vamos a descubrir ese vino. La primera parte de la degustación, como les comenté, es la parte visual. Tenemos un vino de color rojo, cereza, oscuro, profundo, concentrado, huele a sol, se ve a sol más bien, se ve con un vino que viene de una región con mucha intensidad. El vino está impecable, limpio, brillante, sin ningún tipo de suspensión ni nada. Este no tiene ningún tipo de destello o de matiz en el color que tiene del corazón de la copa hasta el bordo. Este está impecable, sí está pintando el Sia y la copa, pero bueno, este es parte de ello, creo que viene de una zona con mucho calor y mucho sol. Vamos a pasar ahorita a la parte de la degustación olfactiva. Wow. Eso huele a una parte que viene con raspón, la maceración carbónica. Hay algo ahí de maceración por mí. Eso se va con mucha austeridad y mucha potencia, mucha concentración. Hago todo para no compararlo, pero lo quiero comparar, pero no lo voy a hacer. Me gusta porque realmente tiene esa parte pimienta, anís, un poquito de tocino que encontramos en el Sia de zona caliente del norte de Ródano. Comparé y no quería hacerlo. La fruta está un poco pacada, yo tengo mucho más de esa parte animal del Sia que está brincando en la nariz. Es un vino que yo decanté, esa copa la decanté como unos 45 minutos antes de tomarlo. Yo creo que ese vino merece decantarse un par de horas antes de tomarlo. Por ahora voy a decir que está tímido porque está tímido, es decir, que no se está expresando, pero ya tiene una muy buena estructura. Eso vino muy serio, más sobre la austeridad que sobre la exuberancia. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Taninos medios altos a altos, alcohol medio, tiene 13.5 grados de alcohol, acidez media media alta, persistencia aromática larga, es una boca totalmente definida por el tanino que viene sobre los bordos de la lengua, indicando que es un vino que tiene esa estructura tánica gracias a la calidad de la piel y la semilla de la uva. Es un vino que tiene una parte especial muy importante en boca, donde lo que está justamente saliendo del Sia, tengo comino que está brincando, pimienta blanca definitivamente super marcada. Voy a tener de nuevo el higo que está muy presente en boca. Voy a tener cereza negra casi amarena también en boca, piel de naranja. En Francia le decimos tiene mash, tiene mastique, es decir que es un vino gastronómico por excelencia. Necesita proteína, necesita jugo, necesita salsa para poder expresarse a su máximo y necesita tiempo. Necesitamos realmente ver cómo lo decantamos o lo guardamos un par de años o más para poder todavía integrarse aún más. Es un vino muy serio, muy austero, muy cuadrado, muy angular. Me gusta mucho. Ahora sí voy a entrar en comparación. El trabajo de Alain Graillot en Cros d'Hermitage es mucho más exuberante, a no ser cuando estamos entrando en sus cuves un poquito más especial, pero su Cros básico es mucho más sobre la fruta roja, dulce, fresca, frambuesa, moras, con una muy buena estructura tánica en boca, pero porque allá es 100% de maceración carbónica y aquí no, para nada, porque no tiene esa exuberancia en boca. Mucho más cuadrado, serio. Yo creo que ahí hay un intento de poder, de querer enseñar lo que la región puede hacer. Y yo creo que estamos enfrente de un vino que se puede percibir como de entrada de gama, aunque no lo es. En boca se siente mucho más serio de lo que parece. Y eso me gusta mucho. Siento que es un vino que está técnicamente muy bien logrado. Es un vino que está fantásticamente bien hecho. Es un vino nuevamente muy serio, con mucha concentración, mucha intensidad. No puedo decir clásico porque no conozco los vinos de Marruecos al fondo, pero si yo estaría en una cata ciega diría no sé qué es, pero es estar hecho como debe ser. Está muy bien logrado. Sorprendido porque realmente el rayo es mucho más exuberante y yo me acuerdo las dañadas anteriores de Tandem. Yo probé desde 2016 hasta 2019 y me acuerdo que en 16, 17, 18 era un poquito más frutal y ahorita lo siento. O sea, hecho con regla y ángulo a 90 grados. O sea, me encantó. Muy bueno. Vino para guardar y para ver su evolución durante los meses. Aplaudo de pie el esfuerzo de hacer vino en un país como Marruecos. Es un país extraordinario con una gastronomía absolutamente increíble que está sin lugar a duda en el top de mis 5 comidas favoritas del mundo. Aunque no conozco todos, pero las que conozco, la Marruecos para mí es una joya del patrimonio mundial. Y me da mucho gusto porque ese vino además funcionaría muy bien con ese tipo de cocinas muy especiadas, muy sobre. De nuevo el comino, es el rasalanut, por ejemplo, el cordero, el tomate, el ajo, el orégano, todo ese tipo de hierbas aromáticas que podemos encontrar. Inclusive el perejil, el cilantro, la menta. Estaría fantástico con eso hacer un tallín de cordero. O sea, un cordero estofado muy baja temperatura durante mucho tiempo con tomate, ajo, romero de nuevo. Este laurel, le pudimos agregar hojas de menta frescas. Con eso estaría increíble. Y les puedo garantizar que el mejor maridaje que pueden tener con este vino, y va a ser una epifanía para ustedes si lo prueben, es una rebanada de sourdough tostado. Una pierna de cordero estofada casi todo un día entero que se deshace a la cuchara. Embarrar la pierna de cordero, más bien, embarrar antes ajo confitado en ese jugo, hacer un toast con el ajo y luego el cordero arriba. Comer esto con esto sería uno de los bocados más gloriosos de su vida. Muy buen vino, delicioso. Qué bueno que existan estos vinos en esas regiones y me da muchísimo gusto presentárselos. Espero que les va a gustar. Disfrútenlo mucho. Esto fue de nuevo el Domaine Alan Grayo en Zenata Marruecos Tandem 2019. Gracias.